¿Qué tal Memo Jill? Como siempre un gusto saludarlos, pero gracias a ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares de cualquier punto que nos sintonicen. Hay que tomar nota porque exactamente mi querido Memo se acerca peligrosamente el fin de semana, así es que, pues bueno, por lo pronto condiciones actuales. Tenemos la temperatura aquí en la Ciudad de México oscilando los 21, 20 grados centígrados. Bueno, el cielo es despejado, medio nublado, no se descarta para nada que se presente algún chubasco por ahí. Así es que, bueno, cargar nuestra buena píldora de la paciencia, nuestras botas de la lluvia y también el paraguas. Vamos con la imagen de satélite que tenemos relevante. Tenemos la onda tropical número 6 de la temporada sobre la parte de la península de Yucatán. Además, una amplia zona de inestabilidad en el Golfo de México que tiene ya un 20% a desarrollo ciclónico, línea de inestabilidad a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Estos factores en conjunto estarán generando lluvias, tormentas eléctricas, potencial de granizadas. Pero las lluvias más importantes para el día de mañana, por favor, tomen nota, principalmente en la parte de Veracruz, Tabasco, además de Chiapas. Y por otro lado, el calor continúa bastante intenso, sobre todo en los estados que estamos viendo con el color rojo mucho más intenso, que se concentra en la parte de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, a lo largo de la Sierra Madre Occidental, así como en toda la península de Baja California. Condiciones así en cuanto a las temperaturas sumamente calurosas y los vientos, las rachas de hasta 65 kilómetros por hora. Se van a concentrar el día de mañana en la región de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, precisamente en todo el litoral del Golfo de México abarcando y se extiende hacia la península de Yucatán. Las condiciones así en estos sectores aquí en la Ciudad de México. Vamos a ver cómo nos van a pintar las condiciones para el día de mañana, cómo va a amanecer. Bueno, pues con algo de lluvia, algunas tormentas eléctricas, sin embargo, se despeja el cielo conforme pasen las horas y se vuelve a nublar también, bueno, después de las 5 de la tarde con potencial de precipitación, de hasta un 34%, a las 8 de la noche principalmente. Así es que a tomarlo en cuenta, la Madre Naturaleza vaya que nos va a estar regalando de todo aquí en la Ciudad de México, así como en los próximos 3 días, el pronóstico a largo alcance nos indica las mismas condiciones, temperaturas sumamente agradables en los 14, 15 grados centígrados, ligeramente frescas en las mañanas y en las noches y por las tardes estaremos esperando los 22, 23 grados centígrados. Pero hasta aquí el pronóstico del tiempo, les mando un besito muy especial, cuídense, salgan bien equipados y que pasen muy buenas noches. Gracias Furby, gracias Gil, buenas noches, pásenla bien, hasta mañana y que nos vayan muy bien. Gracias.